¿Me quieres? Claro, claro. Rutina y diferencia. Ardalena. Ya, contesta el tiro. A ver, a ver. ¿Sí que te sube? Sí, sé. Chúmense esta. Paloma zambacito. ¡Eso, muy bien! Eso, eso, dulcemente abrázame que quiero sentirme diferente. El mundo lo perdona y yo, paloma y fiel, prefiero estar contigo y no morir con él. Ella está llorando. ¿Listo? Ella está llorando. No sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Que no le sople. Ya se le sople, así que canta el micrófono y te aportes. No sabe. Magda, ¿quién está llorando? Ella está llorando. Pero ya, upa. Pero ¿qué va a decir? Correcto. Ella está llorando. No más, Magda está llorando desgarrada lunes. Punto para las mujeres. Empataron dos. Canción. No me pregunten cuándo me voy. Anda, no, eso está. Eso está. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! No, claro, si yo me voy aquí a esperar. No sé cuándo me voy, cuándo soy, cuándo me fui. ¡No, no, 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 no! ¡Eh, me, me! ¡No, el pato lo sopló! Pero somos equipo, ¿no? Soy honesto. No, yo sé, yo sé. A ver. No, 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 no. Otra vez leí. ¿No leíste la hoja? ¿A ver? ¡Qué hoja! ¡Ay, el pato lo sopló! ¿Qué lo pides? Correcta la respuesta. Punto para las mujeres. No me pregunten si cuándo me voy. Que mi me sigue gustando por donde soy. Que me perdonen, si yo me quejo. Pero me gusta más como la cantaleja. Soy pacífico, soy caribe. Y en Santa Marta juego fútbol con el primes. Quiero gritarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Pambele. ¡Eh! 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 ¡Ahí llegó yo! ¡Eh! 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 Chavito, no puedes decir. ¡Ahí llegó yo! Porque el chavo viene. No importa la canción. Siempre hace. Ah, no, Alborno. Pero se para ahí. Entonces, mientras siguen diciéndola, como no cacha, espera, hasta que ahí no. ¡Ahí va a morir! ¡Ahí va a morir! Oye, que alguien le suple, ¿qué es eso? ¡Grabia! ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? No, Alpiro, si tú vienes acá y tocas esto, es porque sabes. Seguimos con el concurso de la próxima canción. Corrida de la radio, si no es champa. Tenía el hombre un poco de mal genio. Un poco de mal genio. Salo Reyes, el rabito de violetas. Correcta, la respuesta. ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. ¿Están ganando? Vamos de inmediato con la próxima. Si has gozado, también has sufrido. Si has gozado... ¡Ay, Mercedes! Año más. ¿Qué más va? Un año más. Tommy Ray. Correcta, la respuesta. Si has gozado, también lo has sufrido. Si has llorado, también lo has reído. Un año más. ¿Qué más va? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué más va? ¡Uh! 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 ¡Evada y Richard! ¡Correcto! Sin preocupaciones, ¡va! ¿Los enanitos verdes? Correcto, muy bien, Patricio. El extraño del pego horario, sin preocupaciones van, al vuelo en su mirada, y un poco de insatisfacción, insatisfacción. Salta, salta. Salta, 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 pequeña cosa. ¿Qué la canta? ¿Los náufragos? ¿No me van todos los prietos? La canta Rubén Matos. Así se se organiza. Salta, salta, pequeña langosta. Quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña costa. Que hoy están de cancha en todos los pescados. Salta, salta, salta. La canta Rubén Matos. ¡Hola! ¡Eh! ¡Salta, salta! La canta Rubén Matos. La canta Rubén Matos. Se volvió loco. La hombra. La hombra. La hombra. ¡Eh, rombra! ¡Echáteme, chá! Ingrata, no me digas que me adoras. ¿Se te nota? Eh, ¿cafeta Cuba? Correcta la respuesta. Muy bien. Si nunca estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras. Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso, por eso, por eso, que estoy tan triste, no quiero que nadie más. ¡Eh, señor, primero! Esto para las mujeres, seguimos. Porque aquí, a tu lado, la mañana se ilumina. ¡Ay! ¡Ay, señorita! Hay varias veces, pero Humberto Totsi la cantaba. Correcta la respuesta. La respuesta, muy bien. ¡Gloria! La dos. La mañana se ilumina. La verdad y la mentira. Se llama Gloria. 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 Faltas en el aire. Faltas en el cielo. Quémame tu fuego. Que lo delante, muy bien. La vida. ¿Cambién va con la última? ¿Cambién va con el reinopuido? Vamos con la última y a la última por jugar. Xavi, ¿dónde va atrás? Por leciano. Ándate para atrás. Ándate para atrás. ¿Cambién? Ándate para atrás, ¿y sabes? Tan evidente Eres exquisita, con gala asado, con papita frita Los Ramblers Correcta, la respuesta, muy bien Eres exquisita y tan deliciosa que me la partía Eres un fantástico, me loco como todo, sin dejar ni mirar Cuando a ti te veo, me pongo coloroso Me pongo dentro del otro, tan recaminoso Vienen a agradarme malos pensamientos Y eso es lo que yo pienso, casi todo el tiempo Eres exquisita, con gala asado, con papita frita Es exquisita, con gala asado, con papita frita Eres exquisita, con gala asado, con chilema Muy bien, muy buenos juegos, ganaron las mujeres en el día de hoy